Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno, y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar tratando los nuevos labiales de Revlox que son los Ultra HD así que señores, sin más tiración, vamos a empezar Yo les había dicho en el último haul que hice, que si no lo han visto se lo voy a dejar tanto por aquí arriba como en la cajita de información, que tenía este labial o había adquirido este labial y quería ponerlo a prueba porque en todos lados sale, tú estás viendo la televisión y sale, estás leyendo una revista y sale y al parecer son labiales que son fabulosos, y ustedes saben que yo siempre ando en la búsqueda del labial fabuloso porque me encantan los labiales y que mejor si son mate así que señores, por eso los vamos a estar poniendo a prueba el día de hoy y buscando obviamente en internet, encontré que en la página de Revlox ellos los definen como les voy a leer exactamente como una barra de labios con tecnología de alta definición que te proporciona un sugerente acabado mate a terciopelado ellos prometen una sensación hidratante y sedosa dicen que su fórmula está libre de ceras y dicen que las fragancias de estos labiales es de mango y vainilla eso obviamente lo vamos a verificar ahora mismo ay, my gosh, que bueno huele esto huele como a chicle me encanta, me encanta el olor, bueno, yo no voy a decir que esto huele a vainilla o que huele a mango porque realmente como que no defino esos olores pero si huele como a chicle de verdad que el olor me gusta bastante tienen un total de 12 tonalidades y por supuesto su acabado es mate lo que les he dicho es que tiene un costo de 7,99 euros, es decir 8 euros así que como ustedes pueden ver yo vengo con mis labios totalmente desnudos porque en el día de hoy vamos a estar poniendo la prueba así que vamos a acercar la cámara ok, y ya que estamos un poco más de cerca vamos a enseñarles el labial que yo tengo tengo que decirles que de las 12 tonalidades yo agarré esta que se llama ah, es la 600, Dios mío, estas letras están tan pequeñas y esta es la 615 Tentación miren que bonito es el packaging la verdad es que el packaging me gusta me gustan estos packaging que se sienten uy, casi se me cae, que se sienten fuertes como pueden ver aquí afuera también es mate porque la fórmula de este labial es mate y lo abrimos, bueno ya lo hemos abierto vemos que el gupillón es de estos gupillones que son como chatos ustedes lo pueden ver allí a diferencia de otros labiales que tienen el gupillón que tienen una cóncava que son esos gupillones, entonces se llama gupillón el aplicador, yo estoy diciendo gupillón como pueden ver el aplicador es de estos que es chatos la verdad es que este tipo de aplicador no es que me guste mucho porque estoy acostumbrada a los otros que tienen la cóncava y que es más fácil tú, o te hace más fácil la aplicación así que vamos a empezar a probarlo a ver qué tal ok, allí pueden ver la primera aplicación la primera pasada déjenme acercarme un poquito más ok, acerqué un poquito más la cámara porque realmente me estaba viendo bastante lejos bueno, como pueden ver la primera aplicación la veo bastante débil pero no nos vamos a dejar llevar por eso vamos a aplicar bien el labial ok, como pueden ver allí está la primera capa la veo bastante débil realmente esperaba que el color fuera más intenso pero bueno vamos a esperar que esto siente un poco y vamos a aplicar la segunda capa a ver qué tal nos va ok, ya han pasado como 3-4 minutos realmente el labial no se sienta así que yo voy a ponerme la segunda capa a ver bueno, allí quedó la segunda capa realmente no sé si esto se va a secar a la final entiendo que se va a secar en algún momento porque verdad dicen que es acabado mate así que vamos a empezar a contabilizar las horas si en algún momento yo noto que el labial se siente pues les grabo de todas formas les voy grabando durante la mañana antes de comer luego de comer a ver cómo está el labial y obviamente antes de que se nos vaya el amado sol pues vamos a dar las conclusiones así que nos vemos en un rato bueno señores y aquí estamos nuevamente la verdad es que voy a terminar este video antes de tiempo o antes de las 8 horas porque realmente esto es lo que queda del labial con esto no va para ningún lado tengo que decirles que la verdad es que estoy bastante decepcionada de este labial pero bastante porque es que la publicidad que le han hecho toda la algarabía que han montado alrededor de este labial no tiene nada que ver con la realidad o por lo menos es mi caso en primer lugar ellos dicen que esto es un labial que va a ser hidratante y sedoso sí, es verdad el labial es hidratante y sedoso también prometen o dicen que su fórmula contiene una agradable fragancia tanto a mango como a vainilla yo realmente no voy a definir que sea un olor a vainilla o a mango porque a mí esto me huele como a tutti frutti como a una mezcla huele bastante bien no huele mal verdad pero bueno vamos a dejarlo de los olores aparte pero este labial yo le encuentro dos grandes problemas en primer lugar el labial se llama Ultra HD Mate Lip Color y por otro lado cuando tú ves la descripción de la gente de Revlon en su página ellos dicen que con la tecnología de alta definición que tiene este labial te vas a dar un sugerente acabado mate entonces o es mate o simplemente te va a sugerir un acabado mate lo que yo veo en la publicidad es que ellos hablan de un acabado mate pero bueno vamos a dejarlo así el labial como ustedes pudieron ver en todo el día en primer lugar no se sienta jamás o sea es que yo creo que todavía me hago swatch mirenlo allí o sea ahí mirenlo allí todavía queda un halo de labial ya por supuesto esto no queda absolutamente nada tengo toda la mano manchada de rojo como pueden ver o sea tengo algo de rojo en todos lados ¿por qué? porque el labial nunca se sentó en todo el día por donde pasaba iba dejando la mancha porque era así por donde si comía dejaba la mancha si me limpio un poco con la servilleta dejaba la mancha si me pasaba la mano dejaba la mancha o sea el labial rinde para dejar mancha por todos lados pero nunca se sienta yo no sentí el acabado mate ni lo vi jamás por ningún lado siento todo el tiempo puede ser un acabado sedoso sí pero tienes el labial allí que todavía se siente húmedo que no se termina de sentar y entonces claro como al llover que mancha en todo pues tenía como cuidado entonces tú dices bueno tengo que tener cuidado para que no se me vaya el labial pero aún teniendo cuidado con todo este es el resultado y todavía no son ni siquiera las 7 de la tarde o sea que no pudimos llegar a las 8 horas para mí el bombo y toda la publicidad que le han hecho este labial realmente no vale la pena porque yo tenía bastantes expectativas por todo lo que veía realmente no se basa con la realidad otra cosa que no me gustó fue el aplicador y bueno porque es un aplicador como pueden ahí ver es como de estos aplicadores que son chatos a mí este tipo de aplicadores no me gusta yo prefiero los otros que son de los normales de gloss que tienen esa cóncava ¿por qué? porque eso a mí me permite una mejor aplicación en el labio ya que se adapta perfectamente a la forma de los labios en cambio con esta por ejemplo en la parte de arriba yo tengo que estar viendo y midiendo pintarlos bien y no salirme así que esa es otra cosa que no me gustó lamentablemente de este labial Dios mío que no lo puedo meter lamentablemente de este labial son más los contra que los pro que tengo yo en lo personal se los digo sinceramente y con todo el dolor porque realmente tenía como muchas esperanzas puestas en el labial no lo volvería a comprar realmente no es un labial que cumpla con mis expectativas también les tengo que recordar eso que no me haya funcionado a mí de acuerdo a mis estándares de acuerdo a mis gustos con los labiales no significa que a ti no te vaya a funcionar que a mí no se me haya sentado mira quizá puede ser mi labio que no se lleve bien con esta fórmula o lo que sea pero que no me haya funcionado a mí no significa que no te vaya a funcionar a ti si tú lo has usado si te ha ido bien si no estás de acuerdo con lo que yo digo pues me lo dejas en los comentarios y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si están suscritos que es lo que tienes que hacer en el botoncito rojo que está allá abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita usted le da esa campanita ¿para qué? Ninojka pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal que son los miércoles los viernes y los domingos le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao 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 chao